Este niño fue un chamaco muy travieso, peleonero muy inquieto Es lo que cuenta mi hermano, también dice que mi mal comportamiento viene desde nacimiento No pa' presunto ni ser vago, así soy, eso nunca lo niego Pero no todo es malo, ¿de qué les cuento? Comenzó en las calles de Santana, donde yo me la pasaba con mi barrio de tu espadre Muchas peleas ocurrieron, también balas disparaban, se escuchaban Cuando se armaba el desastre, me gustó andar entre la bola Me brincaron, después me dieron pistola Ahora pertenece a una nueva familia, que me brindaba toda su protección Nuevos hermanos y hermanas yo tenía, y hasta mi vida por ellos estaba yo Tuvimos buenos momentos, también malos, pues no todo era diversión Habían misiones que se tenían que cumplir, unas no me salieron como se planeó Y en prisión terminé yo Compa Beto y Barra, así me lo compadre Rejas en mi cara se cerraba, mi vida se transformaba Todo cambio de repente, personas en las que yo confiaba Amigos consideraba, ya no me tenían en mente Se alejaron por los que yo daba frente, solo mi madre quedaba presente Varios años en lo mismo estoy cansado, de problemas enfadados La cuarenta ya retiro Siento que soy el que fue baleado, la vida a golpes me ha dado Unos melos de yo mismo Vida recién a mi día, a mi estilo Pero vivo quiero escuchar mi corrido Ahora cuido a mi verdadera familia Son de sangre y son lo que me faltó Aunque en Santana radico todavía Soy más tranquilo porque mucho ya cambió Lo que no cambies es toda mi valentía Y bien puestos todavía los traigo yo Pero inteligencia y sabiduría Tomo en cuenta antes de tomar acción Porque como dicen no puesta cabrón